Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo en negro. Por cierto, igual, estoy pensando que igual habría que admitir los saludos ya en estos vídeos, porque, joder, he subido mil y pico vídeos a YouTube, y en todos he saludado en plan de, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Imaginaos eso multiplicado por mil o más de mil veces por todos los vídeos que he subido. ¿Cuántas horas de mi vida ahí saludando, eh? Suena de culo súper egoísta, en plan, no, este no saluda nunca. Pero serían muchas horas. Nos podríamos sacar una asignatura de una universidad con todos los ratos que he saludado en todos mis vídeos, eh. Sería la hostia, es mucho tiempo. Habría que empezar en plan de, ¡eh! Estoy jugando, no sé, no sé cómo. Pero bueno, vamos a darle caña. Quiero hablaros, responder a los comentarios de un vídeo en negro anterior del otro día, donde hablaba de Broken Sword que estaba jugando a esa aventura gráfica. Y bueno, no he respondido escribiendo en muchos de ellos y quiero que os sintáis respondidos, así que lo haré con el sumo de la respuesta que será en vídeo, hablandoos y mencionándoos en este vídeo vuestro comentario, ¿vale? Ha habido buenas recomendaciones de aventuras gráficas, quería que veáis mi punto de vista, algunas me suenan y bueno, pues eso. También he estado viendo los comentarios del vídeo anterior que he subido hace un rato, el de qué os parecen los vídeos en negro, buen feedback, veo que os gustan. También haré un vídeo respondiendo a eso, pero de momento vamos a hacer este vídeo de responder a las aventuras gráficas que me habéis recomendado, ¿vale, tíos? Vamos a darle caña. Los tengo aquí preparaditos, los comentarios, así ordenados en orden cronológico. Así que vamos a darle caña, ¿vale? Primer comentario. José Manuel Delgado, me encanta que diviertas. Rubén, Rubén, ¿eh? Con tilde en la O. O sea, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Mucha gente, mucha gente me llama Rubén, sobre todo Guiris. Guiris, no sé por qué los ingleses, lo de Rubén no lo llevan bien. Me dicen, Rubén, Rubén, what are you doing, Rubén? No sé por qué Rubén. Si está Rubén, ahí, ven. No me importa, o sea, mi hermana también me lo llama, o sea, que, en fin. Me encanta que diviertas Rubén por recomendarte aventuras gráficas. Si te gusta lo antiguo, todas las de LucasArts, hombre, por supuesto, o sea, mitiquísimo, ¿no? Pues, que vamos, que aquí hay un montón, son magníficas. Entonces, de LucasArts es la de Monkey Island, ¿no? Y todos estos, pues, fijaos mi inutilidad en aventuras gráficas, que solo me sale Monkey Island. Y Green Fandango, también, puede ser, de LucasArts. Es que esto lo hago sobre la marcha, ¿eh? Sin documentarme. Así, por debajo, ¿no? Creo que sí, creo que son dos que quiero probar. De hecho, os voy a decir, hace un año intenté subir Monkey Island, no, Monkey Island no. Bueno, Green Fandango, intenté subir, pero me daba mogollón de problemas de copyright con la música. Eran todo reclamaciones. Grabé como 4 o 5 gameplays, y lo tuve que dejar, porque eran todo reclamaciones de copyright de la música. Y yo dije, a ver, tío, ¿qué pasa aquí? No puedo hacer nada. Así que, al final, lo acabé sin subir. Secreto que habéis conocido. Esto lo jugaré por mi cuenta. Así que, ahora, pues, es lo que hay. Seguimos con el comentario, ¿eh? También te recomiendo Siberia y Broken Age. Siberia le encantaba a mi hermana. Así hablando de mi hermana. Es un poco mayor que yo. Y, bueno, pues, jugaba mucho a aventuras gráficas ella de pequeña. Y, bueno, pues, jugaba mucho a Siberia. Le gustaba mucho. Y The Longest Journey, otra aventura gráfica muy, muy... Era chunga, ¿eh? Pero era un despoye de la hostia. Y Full Throttle. Jugamos a esas tres aventuras gráficas. Full Throttle, tío, igual la traigo algún día al canal. Porque sería la polla. Es de unos pavos que van en moto. Rollo Ángeles del Infierno. Y, no sé, te partes la caja. En serio, te descojonas. En toda la aventura gráfica es de descojone total. Pues, muy rollo Monkey Island. Y estas que tienen diálogos así. En plan de partirse el orto. Pues eso. Me gustaría hacer Full Throttle, ¿eh? Pero, claro, tengo que tener un emulador. Ahora estoy jugando con un emulador a Broken Sword. A la versión clásica. En uno que se llama Skum VM. Que es una especie de emulador que pilla imágenes de juegos antiguos y tal. Y igual puedo bajarme Full Throttle o algo. E intentar darle, ¿vale? Bueno, sigo. Que me lío. Me recomienda Siberia y Broken Age. Parece un poco más infantil Broken Age. Pero está muy guapa. Pues no sé cuál es la de Broken Age. Me lo voy a informar. Lo voy a apuntar. Bueno, con eso tienes entretenimiento asegurado. Un saludo. Y cualquier cosa me lo puedes indicar. Gracias por tu comentario, José Manuel Delgado. Se tiene en cuenta. Bueno. Badatroy. El amigo Badatroy. Suscritor mega mítico de este canal. Gracias, tío. Por estar siempre ahí en los comentarios. Por hostia. Por no faltar, tío. Es que este es un habitual. O sea, este ya. Los cimiento del canal. Se fundaron con Badatroy. Y con Pachi. Con Pachi. Con Pachi y el masajón. En Skyrim. Los más veteranos sabéis de lo que hablo. Pero bueno. Badatroy. A mí aventuras gráficas me gusta que tengan su punto de absurdez. Obviamente. O una aventura gráfica. Ese puntillo ahí está buen. Divertida en el argumento. Por ejemplo, Sam and Max. Oh, es verdad. Qué mítica. Nunca la jugué. Y creo que tiene varias partes Sam and Max. ¿No? Ahora que caigo. Creo que sí. Creo que hicieron un Sam and Max rollo... Es que es difícil de pronunciar. Sam and Max. Eso. Sam and Max. Sam and... Sam and... Sam and... Bueno. Sam and Max tiene su punto. Y... Y parece entretenida. La verdad. Es rollo... Vieja. Con estética pixel. Que ahora se lleva mucho. Y luego creo que sacaron una en 3D. Hace unos años. Cuando se llevaba lo del 3D. En fin. No sé. Sí. También hay que jugar. La verdad. Pero me tengo que pasar a Broken Sword 1 y 2. Antes por lo menos. Si buscas algo más casual. Mírate Randall's Monday. Bueno. Me lo miraré. No me suena de nada. Que ahora lo tienes por 5 brillos en Steam. Y es muy divertida. Gracias amigo. Badatroy. Me apunto las cositas. ¿Vale? Fish War. Otro. Otro pilar del canal. Se fundó con Fish War. O sea. Creo que tu nick era Fish War loco. Antes. En plan de tato loco. Pues hay que darle caña. A ver. Fish War. Hostia. Es verdad. Aquí me pusiste la parrafada. Vamos a leerla. La parrafada pero buena. Parrafada de buenas recomendaciones. Vamos a darle caña. Fish War pone. Fue leer eso de recomendar aventuras gráficas. Y me vine arriba. Ya veo. Hay mogollón de líneas. Me vine arriba. Ya que me considero muy fan de las aventuras gráficas. ¿Vale? Voy a obviar las de PS3 y PS4. Sí. Por favor. Porque. No puedo jugarlas. Pero hay muy top como Heavy Rain. Tienes razón tío. Si algo me jode no poder jugar. Es Heavy Rain. Y estas aventuras rollo con Quick Time Events. Me jode mucho. Que no haya para PC. Y haya para consola. Y no las pueda jugar. Porque me encantarían. Así que vamos a las de PC. Vale. Aquí. Y aquí me recomienda. De ordenador. Las de Telltale Games. Son míticas. ¿No? Las tres temporadas de Walking Dead. The Wolf Among Us. Tales from the Borderlands. Aunque son juegos fáciles. Sin puzzles. Me encantaría tío. Me encantaría jugarlas también. La verdad. Creo que están. En español. Puede ser. Puede ser que estén en español. O creo que no las sacan en español. Y son así de. Vagos. Que esperan a que la comunidad saque un mod traduciéndolas. Esto me lo. Si puedes confirmarmelo. Me lo dices. Lo del tema del español. Porque a mí me gustaría jugar en español. ¿Vale? Bien. Más recomendaciones. Los de Ponia. Juegazos. Y de pensar mucho los puzzles. Hostia. Con bromas de charte unas risas. Bien. Los de Ponia. Lo busqué el otro día que no me sonaba. Está en Steam. Y tiene buena pinta esa aventura gráfica. Me la apunto. Runtas Monday. Otra recomendación. Hecho por españoles. Juegazo. Con referencias a juegos, pelis, series. Son las risas. También es de pensar para avanzar. También. Bueno. Segunda recomendación de esta aventura que me hacéis. Hollywood Monsters. Hostia. Esta es mítiquísima. Tampoco la he jugado nunca, tío. Most Hollywood Monsters. Espero que esté en Steam. Pero me la voy a comprar. O igual me bajo en la versión clásica para emulador. No lo sé todavía. Pero Hollywood Monsters. Hostia, tío. Cuando era pequeño es que junto con Broken Sword era mítica. Estaba Broken Sword y Hollywood Monsters ahí. O sea que también. Life is Strange. Hostia, este juego lo ha petado, ¿no? Juego bastante nuevo y conocido. Parecido a los de Telltale. Todo es de tomar decisiones y puzles. Ah, y puzles no hay. Ah, vale, vale. Pues me gusta lo de tomar decisiones. La verdad. Me gusta. Porque aunque Mass Effect no sea considerada una aventura gráfica. Lo mejor que tiene es el elemento de aventura gráfica de tomar decisiones. Es lo que más me gusta de Mass Effect. Y a mí eso de tomar, me gusta, me gusta tomar decisiones. Me gusta. O sea, es algo que me apunto a Life is Strange. Además creo que gente ha llorado con esa aventura gráfica. O sea que tiene que estar. Bueno, yo no sé si es aventura gráfica. Pero tú la has puesto ahí y seguramente sea. Así que pues bueno. Valiant Hearts. Una historia increíble. Esto todavía es de Fishwar. O sea que ojito. Valiant Hearts. Una historia increíble basada en un hecho histórico real. Sus puzles son fáciles. Bueno, a ver. Yo soy un zote. O sea que seguro que cuando dices que los puzles son fáciles. Para mí serán difíciles. Y los que digan difíciles ya serán imposibles, amigo. No tengo mucha experiencia en las aventuras gráficas. Pero sí que me quiero meter. Vale, me lo apunto. Más recomendaciones, eh. De Fishwar. Valiant. Ah, no. Perdón. Machinarium. Un indie con un nivel increíble. Su estética y sus puzles variados y difíciles lo hacen muy recomendable. Yo cuando era redactor de videojuegos en el año 2010-2011. Fue cuando salió esta aventura gráfica. Me acuerdo de las imágenes de un robotito que iba por ahí. Casi, no sé. Me recordaba mucho a WALL-E. A la película. Y, hombre. También la quise jugar. Creo que tuvo muy buena acogida en la comunidad. La sacaron en digital en un principio. Y luego, creo que la sacaron en físico. De la buena acogida que tuvo. También me gustaría, eh. La verdad es que Machinarium otra de chorar. O sea que me la quiero apuntar. Última recomendación de Fish War. To the Moon. No sé cuál es. Indie hecho con RPG Maker. Consiguen hacer una auténtica obra de arte. Es uno de mis preferidos a pesar de su estética simplona. Bueno, me la apunto, me la apunto. Que un juego así sea tan profundo en su historia. Así como original. Es una joya que me encantó jugar. Su BSO es una obra maestra. No más que ver un tráiler para darte cuenta. Me voy a poner un tráiler. Acabar este vídeo. Me pongo un tráiler de esa aventura gráfica. Toma. Gracias tío por tus recomendaciones. Porque es un pedazo de... Así ya tenéis que hacer los comentarios. Así. Así de curraos. Aunque luego este vídeo en negro va a durar un siglo. Pero bueno. Está bien. Así no os aburréis. Super Puffman. Más mil. Respondiendo al comentario de Fish War. Bueno. Voy a dar un más uno a Super Puffman. Y a Fish War que agradece también el comentario. Ahí. Más uno. Esos son míos. O Super Puffman también. Hostia. Hostia. Este también. Otro de los cimientos con los que se basó el canal. Bien. Más. No hay mucho. O sea que va a molar. No hay mucho comentario. Pero está bien. Tienen chicha los pocos que hay. De Delfilus. 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 Delfilus iba a decir. De Delfilus. A ver qué escribe. El Broken Sword es tal juego que crecí con ese juego. Y he jugado desde el 1 hasta el 3 y el 5. Cierto es que hay más. Hay más Broken Sword de los que del 1 y el 2. Que son los clásicos. Creo que están. Pues eso. Hasta el 5. Aquí me dice también el chico que juegue a la versión directo SCAT. La remasterización que hicieron del Broken Sword original. Que cuenta la historia de Nicole Collar. Que es la coprotagonista del juego. Junto con George Stobart. Que es el protagonista. Pero yo como soy más nosórgico. He querido bajarme las versiones originales. Que no tienen la historia de Nicole. Sino la del protagonista. Además. Le ha querido. Yo no juego el directo SCAT. De momento. Porque. Porque no está doblada el español. La versión del montaje del director de Broken Sword. Y claro. Yo quería jugarlo tal y como lo jugué pequeño. Que era con el doblaje de aquí. Que era con. Con un actor de doblaje. Y doblaba muchos juegos. No me acuerdo como se llamaba. Pero lo ponían a parir a ese actor de doblaje. Porque era. Los compañeros de profesión. Lo tenían por un acaparador. Un capullo. No sé. Buscad la historia. Un día la buscaré y os la contaré. Si puedo. Pero buscad la historia del actor de doblaje. De Broken Sword. Que. La gente se cagaba. Se cagaba en él. En serio. Sus compañeros de profesión. Se cagaban en él. Y creo. Si no recuerdo mal. Creo. Que está. O me ha parecido. Escucharle. Recientemente. En el juego Doom. En el nuevo Doom. O me ha parecido. Que su voz estaba ahí. Cuando yo pensaba. Que lo habían apartado. De la profesión. Por mamón. No sé. La historia. No me acuerdo de ella. Pero creo que. Que el actor de doblaje este. Tuvo problemas. Con sus compis de profesión. No lo sé. A ver. ¿Qué más pones? Aventuras gráficas. Que me recomienda el de Ponia. Otro que recomienda el de Ponia. Hollywood Monsters. También recomienda. Y Runaway. Hostia. Esta es mítica. Esta es de españoles. La del Runaway. Sí. Me parece que sí. ¿No era de un estudio español? Y tenía muy buena pinta. Así rollo del shading. Como. Estética como. Como la de Borderlands. Me parece. Tiene buena pinta. Esa también es mítica. La de Runaway. Gracias por esa recomendación. Tío. Y nada. Y un saludo que me manda. Gracias amigo. De Delphi Plus. De Delphi Luz. Hostia. No me sale el nombre. Gracias por esa recomendación. Y última. Recomendación. Ya suscriptor de este canal. Igual no creciste con conocimientos. Pero viniste hace poco y te quedaste. Adrián Miralozano. Últimamente está comentando bastante. Y eso pues me alegra. Me pone. Me alegro que te lo estés pasando bien. Disfruta de jugar. Que te lo mereces. La pena es que no he jugado a ninguna aventura gráfica. Pues ya lo sabes amigo. Ya tienes en este vídeo. Recomendaciones. O sea. Si no he jugado después de ver este vídeo. A ninguna aventura gráfica. Si no te has puesto a jugar. A ninguna. Ya tienes. Motivos para ponerte a jugar. Empieza por Broken Sword. Y luego por las demás. Pero empieza por Broken Sword. Una pregunta. Que dejes los Let's Plays. No significa. Que vaya a ser otra etapa de parálisis del canal. ¿No? Espero que no. Ya te respondí. Pero. Te lo digo aquí. Espero que no. O sea. Si no haré vídeos en negro. No me cuesta nada hacerlos. Me gusta el feedback que traen. Me gusta. Tener una idea en la cabeza. Grabarme el micro. Y subir el vídeo. Me gusta eso. Así que. Parálisis no. Pero quizá parálisis de gameplay. Pueda ser. Que sí. Mi intención es seguir subiendo Skyrim. Pero. Pero no aseguro. Pues. Que tenga una continuidad. Diaria. ¿Vale? Pero no quiero parar la serie Skyrim. Durante mucho tiempo. Pero no lo sé. Es posible que ahora haya vídeos en negro. Mogollón. Y poco gameplay. Otra pregunta. ¿Volverán los vídeos en negro en que respondas a nuestros comentarios? Ahí lo tienes amigo. Aquí tienes la respuesta. En este vídeo. Si volverán. Porque los vídeos en negro. Quieras que no. Están directamente ligados también a responder comentarios. No necesariamente. Tengo por qué responderlos. Pero. Perfectamente. Se puede hacer siempre un vídeo en negro. Ligado. A responder comentarios del vídeo en negro anterior. O de uno pasado. O sea. No hay una regla estricta. Que vaya en contra de responder comentarios. Así que. Pues bueno. Pues por supuesto. La salsa de los vídeos en negro. No es solo mi opinión. Sino la vuestra. Y los vídeos que mezclan las dos cosas. Es decir. Donde yo. Os leo y os respondo. Eso es la polla. Así que. No va a parar. Bien. Tío. Si hasta aquí. Estas recomendaciones de aventuras gráficas. Espero. Que si no habéis visto el vídeo en negro. Este vídeo en negro. Os valga para pillar ideas de aventuras gráficas. Yo ya me he apuntado unas cuantas. Y eso. Mola. Tío. O sea. Lo que mola de estos vídeos es. Hacerte más sabio. Llegar a conclusiones. Llegar a productos. A juegos. En los que no habíais imaginado. Gracias a la gente que me sigue. Que es. Que sois vosotros. Gracias amigos. Nos seguiremos viendo por aquí. Vale. Cuidados mucho. Un abrazo. Y hasta la próxima.